Los 5 mejores productos para un corte de pelo profesional, JRL Máquina de Pelo en la cima de la lista. He usado la máquina Cortar Pelo CK CLR por unas semanas, y estoy muy contento con la calidad del producto. Es fácil de usar y cómodo de sostener. Además, con los 4 peines de límite incluidos, pude obtener diferentes longitudes de cabello según mis necesidades. La función impermeable es excelente, ya que pude lavar la máquina sin preocuparme de dañarla. La batería recargable USB significa que nunca tuve que preocuparme de quedarme sin batería mientras la usaba. Y el color dorado la hace lucir muy elegante y profesional. Definitivamente recomendaría esta máquina a cualquier persona en busca de un cortapelos profesional de calidad. Este cortapelos es una maravilla. Me encanta lo fácil que es de usar y lo bien que funciona. Los 15 peines guía para corte de pelo son increíblemente útiles, y me permiten conseguir el estilo que quiero de manera precisa y consistente. Además, es increíblemente fácil de limpiar y mantener. Lo que más me gusta es que es inalámbrico, entonces puedo usarlo en cualquier parte sin preocuparme por los cables. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un cortapelos profesional fácil de usar. He estado usando este cortapelos profesional para hombres y estoy impresionado. La máquina cortapelo funciona de manera silenciosa y eficiente, lo cual es perfecto para mi convida en departamento. La recortadora de barba también es una adición fenomenal, agregando mucha comodidad y calidad en la zona facial. Además, esta máquina cortapelo es recargable por USB y sin cable, lo cual lo hace sumamente práctico para llevarlo anywhere, sin miedo a cargarlo en cualquier sitio con energía disponible. En general, esta cortadora de pelo es muy profesional, precisa, e incluye muchos peines guía, 18 para ser exactos, que permiten que tenga diferentes complementos para cortes de pelo variados e increíbles en casa sin ir a la peluquería. Definitivamente recomiendo este cortapelos para cualquier hombre. He probado el cortapelos Babilismen E996E, y me ha impresionado su calidad y precisión. Las cuchillas de acero japonés son extremadamente afiladas, y me permiten lograr cortes limpios y consistentes en cualquier longitud. Además, su empuñadura metálica lo hace muy duradero y resistente. Lo mejor de todo es su diseño estilizado y moderno, que lo hace ver súper elegante. Lo uso tanto para mi cabello como para el de mis amigos y familiares, y todos han quedado muy satisfechos con los resultados. Definitivamente lo recomiendo como una gran inversión en el cuidado de tu cabello. La Remington máquina de cortar pelo EasyFade Pro es impresionante. Me encanta que puedo usarla con o sin cable, lo que es muy conveniente. Las cuchillas de acero de calidad japonesa son increíblemente potentes, y hacen un trabajo perfecto al cortar mi cabello. Me gusta que hay 10 peines graduados y 9 peines fijos diferentes, lo que me permite lograr el corte de cabello que deseo. Además, la batería tiene una duración de 120 minutos, y el indicador LED realmente ayuda a saber cuándo debo cargarla. Recomiendo mucho este cortapelo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.